El día de hoy entuno en la favorita, el maleficio. Álvaro sigue molesto porque lo cambiaron a Monterrey por culpa de Beatriz. Ella insiste que Enrique no tuvo nada que ver en el cambio. Carlos le cuenta a Jorge sobre su salida con Ruth. Jorge se enoja, le pide que no se meta. Carlos le hace creer que lo hizo porque son amigos. Vicky se deja influenciar por sus malas amistades. Todo empeora cuando el coordinador las descubre con el examen que se robaron. El capitán quiere una actualización de cómo van los trámites de importación con Adrián. Él le afirma que los está agilizando para que lo hagan lo más rápido posible. El capitán le recuerda que no acepta errores ni ineficiencias. Noriega asigna a Beatriz como directora de ventas de la región, pero Beatriz no se siente convencida si fue por órdenes de Enrique o porque en verdad ella haya destacado. Le comenta a Diana que no piensa aceptarlo. Vicky descubre que los abusadores siguen haciéndole la vida imposible a Juanito. Beatriz sale a comer con Enrique para saber si él pidió el cambio de Álvaro. Él asegura no tener tiempo para esas cosas. Ella ahora le pregunta si tuvo algo que ver con su ascenso de puesto. Julia interrumpe su comida, presume ser la mujer que mejor conoce a Enrique. Beatriz y ella se echan un round por él. Raúl recuerda que Norma se quejaba que sentía la presencia de alguien cuando su papá no estaba. Al igual recuerda que el espíritu de un hombre pedía el alma de él, pero Enrique no le creía a Nora. Beatriz le explica a Diana sobre cómo le fue con su comida con Enrique. Jorge demuestra ser dueño de Ruth en todos los sentidos en frente de Carlos. Enrique cada día se siente más solo al llegar a su casa. Vicky finge tener fiebre para no ir a la escuela. Enrique enseña a Raúl sobre el poder y creencias para que pronto le confiese la oscura verdad. Jorge sacó el veneno de la víbora con Ruth. Antes de irse le pide buscar consuelo en sus amigas y no en Carlos. Vicky se ofrece en arreglar a Beatriz para el evento de la gala de arte, pero ella prefiere no ir por no tener el vestuario requerido. Enrique se ofrece en encargarse de su atuendo. Para el día de mañana. Julia no planea dejarle el camino libre a Beatriz, la manda a investigar. Diana se da cuenta que Beatriz ya empieza a sentir celos, se está enamorando de Enrique. Enrique obliga a Jorge para que apoye a su hermano, sin preguntarle si quiere o no.